Israel parece estar enfocado cada vez con mayor intensidad en su frontera con el Líbano, donde este domingo se han recrudecido los enfrentamientos con la milicia libanesa Hezbollah. Este grupo chií ha anunciado que estará a la espera de los acontecimientos en Gaza, pero ya ha advertido de que atacará Israel y se activará plenamente en ayuda de la milicia islamista palestina Hamas, que atacó el pasado día 7 territorio israelí, si las tropas israelíes finalmente entran en la franja, cosa que parece tan solo cuestión de tiempo. Así, parece que se incrementa la preocupación de las autoridades israelíes por lo que sucede en la frontera con el Líbano. Allí se desplazó este domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu para visitar a las tropas desplegadas y dijo que si Hezbollah entra en guerra con Israel, cometerá el peor error de su vida y añorará el conflicto de 2006. En los últimos días, la milicia libanesa ha lanzado decenas de misiles antitanque, cohetes y proyectiles de mortero hacia territorio israelí, donde han intentado infiltrarse algunos de sus combatientes, a lo que Israel ha respondido con intensos ataques con artillería y por aire. Además, ya han sido evacuados unos 27.000 israelíes que viven en 28 ciudades en un radio de hasta dos kilómetros de la frontera con el Líbano.